Bueno, pues estamos aquí con Agustín en representación de los de Marras. Acabas de bajar de los escenarios. ¿Cómo has visto el ambiente esta noche? Impresionante, ha sido impresionante. Nosotros flipamos siempre por el cariño de la peña, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Festardor para nosotros es un punto de inflexión, ¿no? Ha sido brutal, ha sido algo muy bonito, muy maravilloso. Ver a la gente como ha cantado, como toda esa conexión, ha sido muy grande. ¿Tenéis cómo pasa? Sí, hombre, claro. Yo creo que una de las cosas también muy chulas que hemos vivido es que esto ha sido en casa, ¿no? Y ver en casa este cariño, bueno, para nosotros ha sido muy guay. Pero yo también creo que la peña está muy contenta con el Festardor. Lo veo como un festival ahí chulo, un festival ahí de corazón. Hacía falta, se retiraron festivales de este tipo y parece que el Festardor... La UPA, yo creo que esto es, doctora Peña, yo creo que se está hablando, ¿no? Es un poco como otra UPA, ¿no? Y está muy guay, está muy guay. ¿Y cómo lleváis esta gira 2017? Muy guay, la verdad es que nos está yendo todo muy bien, no nos podemos quejar. Mejor que el tema de Cataluña, esta es la cosa más complicada. ¿Tenéis? Nos está yendo muy bien, la verdad, estamos ahí muy contentos. Por eso también incluso nos vamos sorprendiendo, ¿no? De lo que nos está pasando porque llevamos un montón de años haciendo rock and roll y este último disco es como, no sé, nos ha hecho resurgir de cosas que no sabíamos ni que podíamos tener, ¿no? Estamos muy guay, estamos encantados. ¿Y tenéis nuevas fechas para 2018? Sí, pero no te sabría decir, porque yo no... Pero habrá movimiento, ¿no? Sí, sí, claro, nosotros, de hecho ya te digo, nos va tan guay por eso que la gente sigue contando con nosotros y tenemos cosas, tenemos cosas. Ahora, hasta final de año, tenemos el Pinto Rock, tenemos también en la Rock City el 23 de diciembre que hacemos la presentación del disco y no sé, alguna cosa más por ahí. Pero, fíjate, nos va tan guay por las cosas que ni me entero de los bolos que tenemos y tal, entonces, pues eso está chulo, ¿no? Claro, donde nos llaman y la gente cuenta con nosotros, pues encantados. Seguro que aquí cuentan muchas veces más con vosotros. Ojalá, 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 nosotros ya te digo, nosotros con F-Star 2, muy guay, encantados y, bueno, creemos, creemos no, lo sabemos, ¿no? Somos una gente de, si nos quieren, queremos, ¿no? Y eso está guay. ¿Y esta noche os quedaréis un ratito por aquí con la gente? Sí, nos quedaremos un ratito, sí, sí, hombre, hoy hay que celebrarlo, esto es paz celebrarlo, está muy chulo. Vale, pues muchas gracias, que vaya bien. A vosotros. Bésico, guapa. Gracias.